Hola chicos, no olviden meterse en el link de la descripción de mi Geoha para obtener descuentos en gift cards y juegos. Ahora iniciemos el video. Hola a todos chicos y chicas, aquí hubo Alex comentando en un nuevo video de Clash of Clans y para hoy tenemos otro reto que esta vez me lo dejó un suscriptor si no me equivoco, llamado Wilson. Wilson me dejó un reto, ¿cuál es el reto? O sea, es loquísimo, seguro no vamos a ganar, o sea, estoy casi 100% seguro de que no vamos a ganar. ¿Cuál es el reto? Como dirán tengo un montón de sanadoras acá en el campamento. Bueno, el reto de Wilson es que ataque con el Rey Bárbaro, lo ponga digamos acá en el lado derecho y ponga todas las sanadoras del lado izquierdo. Las sanadoras tienen que cruzar toda la aldea hasta sanar al Rey Bárbaro, y el Rey Bárbaro tiene que sobrevivir. O sea, imagínate qué ejemplo de reto, o sea, ayer se los estaba diciendo por eso mismo, o sea, es una locura de reto, pero vamos a atrevernos, vamos a ver, o sea, ¿qué puedo perder? O sea, unas cuantas sanadoras, elixir que puedo sacar en un robo ya. Esta, o sea, primera aldea que vemos, navideña y todo, la encontramos. Una estrella de navidad. Ok, ahora vamos a hacer el reto. Y me dijo que podía usar cualquier hechizo, entonces lanzamos el Rey Bárbaro acá, y las 14 sanadoras por acá. Mira esa, mira, mira, no hace nada, se queda en la despegada, no hace nada. Chamo, se va a morir este bicho. Chamo, ayúdenlo, no, no, hechizo de rabia. No, que aceleren estas cosas también. Vayan, 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 vayan. No, se va a morir el Rey Bárbaro. Chamo, se salvó, se salvó en la raya. Se salvó en la raya. Ni yo me lo creo cómo se salvó ese Rey Bárbaro. Chamo, se salvó en la raya. En la pura raya se salvó. Chamo, te quedas loco. De lo que se salvó el Rey Bárbaro. Chamo, te quedas loco. No, Chamo, qué asco de reto. Qué asco de reto. O sea, yo sabía que esto iba a pasar. Esto era inevitable. Mira eso. O sea, por favor. Mira eso. O sea, obviamente, jamás íbamos a llegar a ninguna parte. Bueno, al menos me llevé 57.000 de oro. Chamo, qué locura esto. Chamo, yo sabía. Es que no, no se podía. No se podía. Bueno. Wilson, te complací. Te complací con el reto. Fue una asquerosidad de reto. O sea, las sanadoras no se movieron al momento. Tuve que gastar todos los hechizos de rabia de una vez. Fue una locura. Pero eso es todo. O sea, esto es Clash of Clans. Esto es mi canal. O sea, yo hago este tipo de locuras. Así que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse si eres nuevo del canal. Y si tienes algún reto que me recomiendes, ponmelo en los comentarios y con mucho gusto lo leeré. No olvides pasar por la página de Facebook y la de Twitter que tendré los dos lingas. Los dos lingas. Muy bien. Los dos links en la descripción. Eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video